Hola, qué tal amigos de CF América TV. Estoy muy contento, me encuentro con el nuevo refuerzo de la América, Osvaldo Vizcarrondo. Osvaldo, bienvenido a la América. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. Bastante contento. Qué bueno, qué bueno. Oye Osvaldo, la pregunta obligada. ¿Qué significa para ti llegar a la América? Es un paso importante en mi carrera, por lo que significa esta institución. Te genera una exigencia día a día que me va a permitir también a mí mejorar. Ojalá que esto sea el inicio de cosas importantes por esta institución, que deportivamente no solo yo sino mis compañeros rindamos y le demoran satisfacciones importantes a la hinchada americanista. Creo que sí, Osvaldo. Hoy has jugado en Paraguay, en Argentina, en Venezuela y has enfrentado equipos mexicanos. ¿Qué diferencia encuentras entre el fútbol mexicano con el sudamericano? El fútbol mexicano es de buen pie. Para mi parecer, el mexicano de por sí tiene muy buena técnica. Tiene unas condiciones físicas bastante marcadas. Es un juego de ida y vuelta. He tenido la oportunidad de hablar con compañeros que juegan en esta liga y me han dado muy buenas referencias a nivel de exigencia. Como te lo reiteré en la pregunta anterior. Eso me va a permitir seguir mejorando día a día. Y ojalá que me adapte lo más rápido posible, que este equipo esté en el lugar que se merece. Porque vamos a estar claros que es la institución más grande por lejos de este país. Y lo único que se merece es estar en los primeros puestos. Y eso tiene que ir de la mano tanto de los jugadores, directivos de su cuerpo técnico y también de los aficionados. Claro que sí. Hoy, Osvaldo, la defensa en América está conformada por Aquivaldo, un jugador de experiencia, por jóvenes como Reyes, como Pimentel. ¿Qué vas a llegar a aportar tú para complementar esa defensa y hacerla totalmente impasable? Sí, yo creo que lo más importante es tratar de en todo momento complementarnos. Hay que complementar en su caso la experiencia de Aquivaldo y mi persona a nivel internacional, con la juventud de estos muchachos que están empujando desde abajo. Va a ser importante esa compenetración más si juegas con línea de tres. Hay que tener un entendimiento entre compañeros, no solo dentro de la cancha, sino un conocimiento previo a nivel de camerinos o fuera de ella. Así que ojalá que logremos conformar un buen grupo defensivo, no solo parte de la línea de tres, sino desde el primer delantero. Y evidentemente dejar el arco en cero, porque este es un equipo que tiene un poderío ofensivo importante, con jugadores que han marcado una pauta en el fútbol mexicano. Y sabemos que en cualquier momento del partido pueden hacer un gol y mientras dejamos el arco en cero, sabemos que hay altas posibilidades de que ganemos el encuentro. Y hablando de la ofensiva, Osvaldo, a pesar de ser defensa eres volador. Te vas a sumar al ataque, los balones parados. Sí, tengo posibilidades de gol. En mi carrera he hecho muchas cantidades en ese sentido, pero más que todo en el juego aéreo. Puedo ayudar al equipo en cierta forma, pero bueno, mi prioridad fundamental y principal dentro de la cancha es dejar el arco en cero. Si viene el gol, bienvenido sea por el grupo. Oye Osvaldo, te caracterizas por ser un jugador líder de garra. ¿Cómo piensas inculcar en tus compañeros, contagiarlos de este ímpetu que tú traes? Soy de hablar mucho dentro de la cancha. Me he caracterizado por eso. También mi estilo de juego da para en cierta forma contagiar al compañero. Pero bueno, siempre lo importante es venir a demostrar o marcar la diferencia como extranjero. Eso lo tengo claro. Pero eso no es una presión para mí. Yo estoy acostumbrado a este tipo de escenarios. A nivel de selección si tengo el nivel que tengo. Evidentemente puedo jugar en cualquier liga, sabiendo que esta es una liga muy competitiva también. Osvaldo, el Club América, el equipo como tú lo dices, el más importante de México y de muchas partes de América con una visión muy exigente. ¿Qué les puedes decir a todos ellos a tu llegada? Mira, de mi parte que se pueden quedar tranquilos, que voy a dar el todo por, sobre todo por el sacrificio importante que hicieron los directivos al traerme acá. Las negociaciones fueron bastante lentas, bastante largas. Pero bueno, al final se llevó un buen puerto. Más que todo tratar de exigirnos al máximo como compañeros para dejar esta institución en el sitio que merece y que sabemos que todos los aficionados quieren que estén. Osvaldo, pues muchas gracias y bienvenido de nuevo al Club América. Gracias. Agradecido a ti también por la oportunidad.